¿Qué es la transformación social? Gracias a la Fundación Telefónica por prestarnos este espacio. Gracias a todos por estar acá. Les voy a pedir, por favor, si pueden apagar o silenciar los celulares. Y bueno, y ahora los dejo por Manuel Álvarez Proche. Espero que puedan disfrutar de este momento. Muy bien. Gracias, Paula. El primer agradecimiento de vuelta es para la Fundación Telefónica. El espacio que vimos nacer en su momento y que es centro de tantas actividades culturales. Muchas gracias a sus directivos. Muchas gracias a su equipo. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Tanto los que están hoy aquí presentes en la sala como los que nos están escuchando y viendo por streaming, que son muchos. Lamentamos no haber podido hacer una invitación personal más amplia, pero las limitaciones del lugar. Y también el uso de las tecnologías nos han permitido la posibilidad de llegar a mucha gente con el mensaje del gobernador Fajardo, que enseguida vamos a escuchar. Quiero presentar la actividad y presentar al gobernador. Presentar la actividad en el marco de Educar 2050. Casi todos los presentes nos conocen. Nosotros tenemos una actividad al mediano y largo plazo para colocar a la Argentina en los mejores lugares de calidad educativa. Y esta actividad de Educar 2050 nos encuentra hoy en una campaña que hemos lanzado desde el primero de enero que se llama Yo Voto Educación y que tiene como objetivo colocar a la educación primero. Colocar a la educación como el gran motor de la transformación social, que es exactamente el nombre de la conferencia que nos va a homenajear el gobernador Fajardo. Esta campaña ha tenido ya diferentes hitos y entre ellos el más significativo, creemos, es el que nos han respondido todos los candidatos a presidente en esta línea en donde nosotros le presentamos a los candidatos una serie de preguntas sobre educación. De vuelta, para colocar a la educación primero, hemos hecho 10 preguntas con varios ítems. Nos han contestado todos, tenemos el compromiso que el único que nos falta que es Rodríguez Sá, que nos va a contestar este miércoles. A toda esa información pueden acceder desde la página web que hemos hecho que se llama yo votoeducación.org.ar y lo interesante es que este realmente de por sí es un hecho significativo. Tener esa posibilidad de que toda la ciudadanía pueda ver las propuestas, pueda conversarlas, pueda discutirlas y pueda compararlas. Es en ese marco que desde ya hace un tiempo venimos viendo la actividad del gobernador Fajardo, no solamente como un líder colombiano, sino como un líder latinoamericano. Nuestra intención en primera medida era invitarlo al séptimo foro de calidad educativa, que lo vamos a hacer el primero de octubre en la Facultad de Derecho, pero por su campaña electoral, que también tiene una fecha decisiva, 25 de octubre, o sea, hay elecciones también en Colombia, tuvimos que llegar al acuerdo de traerlo antes a la Argentina. Quiero entonces presentarlo con un poco más de detalle, porque realmente es muy relevante que esté hoy entre nosotros y que nos haya dedicado esta mañana y que ha venido pobre con algunos problemas de salud, pero está presente. Ese compromiso lo quiero destacar. Sergio Fajardo es, primero que nada, un profesor de matemáticas, una persona muy vinculada a la educación y con mucha vida académica, que la tuvo como profesor y como doctor en matemáticas. Se recibió en la Universidad de los Andes y tuvo su doctorado en la Universidad de Wisconsin. Ha venido a la Argentina, inclusive en ocasiones anteriores, como profesor de matemáticas. Es decir, tiene una mirada académica que en algún momento lo hizo saltar a la política como hombre comprometido que es. También ha sido periodista, es decir, ha sido y sigue siendo columnista de diferentes medios. Fue director del colombiano, trabajó por lo menos como colaborador en El Mundo, en El Espectador. Como político ha sido alcalde de Medellín con un programa que se le llamó Medellín la Mejor Educada, que recibió además premios internacionales en Barcelona y en diferentes lugares lo ha admirado con mucho interés. Hace poco estuvimos en Medellín en el marco de las reuniones de Reduca. Reduca es la organización que nos une a varias organizaciones de todo el continente, como Todos por la Educación, Mexicanos Primero, Educación 2020 de Chile, y Empresarios por la Educación de Colombia, quien fue y el conducto, la vía por la cual el gobernador Fajardo está acá y a quien le queremos agradecer especialmente. Ellos son nuestros socios en Colombia. Allí nos impresionó que cuando llegamos al aeropuerto, cuando íbamos al peaje o cuando caminábamos por Medellín, veíamos este proyecto, Antioquía la Mejor Educada. Esto también nos lo va a explicar el gobernador Fajardo, pero como eje de una política que hace a que la educación esté en un primer lugar, como medio de transformación y como medio de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿qué mejor que tener un ejemplo de esta naturaleza en un año electoral en la Argentina, donde pretendemos que la educación sea centro, lleve a los políticos argentinos al liderazgo que hay que tener en educación y que necesitamos como el gran desafío pendiente? Entonces, tener el honor de tener entre nosotros al gobernador Sergio Fajardo es algo indescriptible, no tenemos palabras. Admiramos su acción política, admiramos su simpleza y admiramos también su cariño por la Argentina, que lo hace estar acá. Ayer, cuando lo traíamos del aeropuerto, hablamos bastante de literatura argentina, de la cual es muy conocedor, y también es muy conocedor del fútbol argentino. Así que, después de los clásicos de ayer, también el corazón de Sergio Fajardo lo tenemos muy vinculado a nuestro país. Así que, le voy a dar la palabra, Sergio. Gracias, Manuel. Y yo me voy a parar. ¿La presentación o el video? Arranca para ver el video. Déjame enfocarse. ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo Con libertad, con libertad. Amo el sol porque anda libre, sobre la surra de espera. Amo el sol porque sirva, con libertad en la tierra. En la tierra de mis mayores, me dejaron por el resto. Amo el sol porque a tu vuelve, mi beso atento recuera. Amo el sol porque a tu vuelve, mi beso atento recuera. Amo el sol porque a tu vuelve, mi beso atento recuera. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos más población que Finlandia, que Noruega, que Dinamarca, que Uruguay. Uruguay cabe dos veces en Antioquia en términos de la población. Y es un departamento, en el fondo, representativo de Colombia. Ustedes vieron nuestros colores, lo que somos nosotros como mezcla, como sociedad. Y tenemos 125 municipios, uno de esos es Medellín, que es la capital de Antioquia. Y no solamente eso, sino que tenemos una geografía muy particular. Tenemos ríos. A mano derecha está el río Magdalena. El río Magdalena es un río que va por toda la mitad de Colombia, que era la principal vía de comunicación que tuvimos cuando llegaron los españoles a conquistar nuestra tierra. Por la mitad de Antioquia, va el río Cauca. Es una zona muy montañosa, ustedes pueden recibir el relieve ahí. La cordillera de los Andes, cuando llega a Colombia, se divide en tres. Oriente, Central y Occidente. Y Central y Occidente mueren en Antioquia. Tenemos el mar, el mar Caribe. Y al mismo tiempo tenemos el río Atrato, que está sobre la selva del Pacífico. Y tenemos una mezcla, pues, muy particular, con una geografía muy extraordinaria, en un territorio apasionante y complejo. La razón por la cual yo estoy acá, y no estoy hoy como matemático. Yo vine, la primera vez que yo vine a la Argentina, de hecho pasó un tiempo. Porque teníamos el Congreso Latinoamericano de Lógica y Matemática, y yo venía a exponer como matemático, como lógico, y estuve en Bahía Blanca. Yo siempre me sorprendo cuando llego a un lugar y dicen, yo aquí vine como profesor, como científico, y ahora como político. Y muchas veces me da como pena, por dentro, político, y yo a estas horas, ¿quién me iba a imaginar yo en Buenos Aires? Pues, efectivamente, aquí estoy. Y la razón por la cual estoy yo acá es por la política. Yo les quiero explicar varias de las cosas, porque mucho de lo que se ve y se habla tiene unas raíces. Lo que yo les voy a dar es la fórmula de la verdadera, de la raíz, lo que hay detrás de todas las cosas. Y la razón por la cual estoy acá es por la política. La razón de la política es, hace 16 años, un grupo de personas, familias de diferentes sectores de la sociedad, en Medellín, llegamos a una conclusión. Los políticos son quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad. Gústenos a nosotros o no nos gusten. A nosotros no nos gustaban las personas que nos encontramos. Por fuera del mundo de la política tradicional. Personas valiosas ha habido y hay dentro de todas las estructuras, pero una práctica que todavía no me gusta a mí. Y nosotros llevábamos toda la vida diciendo, hay que hacer esto, hay que. Cada quien desde su perspectiva, de la ONG, de la universidad, de la cultura, de su periodismo, todos tratando de aportar a que fuera una sociedad mejor, pero todos terminábamos diciendo, hay que. ¿Y quién lo hace? Pues son los políticos. Repito, gústenos a nosotros o no nos gusten. En ese momento, 16 años atrás, tomamos la decisión que yo lideraba con este grupo y dijimos, vamos a participar en política. Nos podemos quedar todo el resto de los días diciendo, hay que hacer esto, o nos atrevemos a participar y dijimos, vamos a construir un movimiento cívico independiente en Medellín. Medellín tiene dos millones y medio de habitantes, en Colombia, complejo como es Medellín, y vamos a organizarnos, vamos a participar y vamos a llegar al poder, y en el poder, vamos a tomar las decisiones y vamos a hacer de la educación, vamos a hacer de la transformación social. Eso fue hace 16 años. Y hoy estoy aquí yo como gobernador de Antioquia. No les voy a contar toda la historia, voy a escribir un libro, de hecho, que nos termina ahora de ser gobernador. Y entonces, después, ahí ustedes la van a poder leer, porque voy a contar todo el aprendizaje de todo este mundo tan extraordinario. Nunca pensé yo en mi vida, ser alcalde, ser gobernador, no era mi proyecto de vida, yo quería demostrarte todo eso. Eso era lo que yo quería. Después de no haber podido ser el arquero de Medellín, Medellín es mi equipo, yo hubiera querido serlo. Y entonces empezamos a hacer la política. ¿Y cuál es la esencia de nuestra actividad política? Dentro de esta construcción que hemos hecho nosotros. Nosotros arrancamos con 0% en las encuestas. Identificamos un conjunto básico de principios que nos permiten a nosotros, como ese grupo que se estaba encontrando, de capturar con esos principios la manera como nos vamos a relacionar con la sociedad. En términos matemáticos son los axiomas, son los conceptos fundamentales sobre los cuales uno construye la relación con la sociedad. Los teníamos claro, los discutimos, los escribimos. Después nos planteamos los problemas que pretendemos resolver. Fíjense ustedes que es un planteamiento muy del orden matemático. ¿Cuáles son los problemas que nosotros queremos resolver? Las desigualdades sociales. La palabra desigualdad se ha puesto de moda en el mundo, pero nosotros de eso sabemos mucho. Y desde hace mucho tiempo, para nosotros no es una novedad la palabra desigualdad. Colombia es una sociedad profundamente desigual. Antioquia es profundamente desigual y Medellín es profundamente desigual. O sea, nosotros sabemos de desigualdades en extremos, mucho más que la Argentina. De eso no tengo la menor duda. Y las desigualdades en el término de las personas y las regiones, nuestro territorio. La violencia. La necesidad de explicar que la violencia ha sido un factor que ha estado en la vida de Colombia, de Antioquia y de Medellín, desde que yo nací. Y somos generaciones que hemos vivido en ese contexto. Y una cultura de la ilegalidad que tiene la corrupción como un capítulo estelar. Entonces tenemos unos principios. Identificamos unos problemas sobre estos problemas que vamos a trabajar. Nosotros, por ejemplo, ahí no ponemos la movilidad en Medellín. O la urbanización. Nosotros estamos hablando de las desigualdades, de la violencia, de la cultura, de la ilegalidad. Y proponemos una respuesta. Y la respuesta se llamaba Medellín, la más educada. No la mejor educada, sino la más educada. Hoy es Antioquia, la más educada. Y el sentido de todo eso, que ya les voy a explicar un poco. Estamos hablando de política. Nosotros no llegamos a ser educación. En el sentido formal de la palabra educación. Vamos a mejorar las matemáticas y tenemos que mejorar las matemáticas en Medellín, Antioquia y en Colombia. De eso no tengo la menor duda. Pero nuestro proyecto político no son las matemáticas. Nuestro proyecto político es transformar la sociedad, resolver o trabajar sobre estos problemas. Y tenemos una forma de entrarnos, acercarnos a la política que nos permite hacer lo que estamos haciendo. La forma como hemos construido nuestra riqueza política es la confianza. Nosotros, el capital político que hemos construido se llama confianza. Y la confianza se construye después de todos estos años porque hemos sido coherentes. Coherentes significa que uno da un paso y no contradice pasos anteriores. No quiere decir que uno tiene que repetir lo mismo siempre. Pero, en el contexto de los principios no contradice los pasos anteriores. Y consistente es, hemos mantenido nuestros principios. Yo no salgo a Buenos Aires con unos principios, en una reunión en el Urabá con otros principios, sino son los mismos principios. Y si lo hacemos de manera continua, como hemos hecho por 16 años, pues hemos construido una riqueza que se llama confianza. Y esa es la que no vende. Confianza se construye. Eso no le venden a nadie. Entonces, esa es la razón por la cual yo estoy aquí hoy sentado con ustedes, conversando acerca de un proyecto. Un proyecto político. Sin la política esto no pasaba. Yo como columnista, tratando de aportar, pues escribía un montón de cosas acerca de cómo tenía que ser la educación. Por supuesto, hay que prepararse, entender las cosas. Pero esa frustración de quién lo va a hacer, pues nosotros, y lo estamos haciendo. Continúo. Y quiero explicarles esto porque es fundamental para poder realmente entender las cosas. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de nuestro trabajo? Del trabajo político. Son la dignidad, las capacidades, el respeto y el reconocimiento. Entonces, son cuatro condiciones con las cuales nosotros nos acercamos al mundo. En todos los lugares, todos los días, en mi actividad política y pública, como líder, como gobernador, como alcalde, siempre estoy hablando de la dignidad de las personas, el reconocimiento de las personas y la capacidad de las personas. Nosotros estamos en una sociedad que tiene unos problemas, como les mostré a ustedes, desigualdad de violencia, de cultura y de ilegalidad, en unos niveles que son muy distintos a los de la Argentina. Estoy seguro que tenemos elementos comunes. Y la capacidad de aprender es entender los contextos, entender las situaciones. Pero nosotros estamos trabajando sobre esos problemas. Y fíjense ustedes, nosotros estamos hablando sobre el espacio donde las personas se transforman. Y les digo la primera forma como entra la educación dentro de todo esto. Yo soy un profesor. Yo soy un matemático, soy un científico, soy un profesor. Y el reto de nosotros, como lo estoy haciendo acá, es sacar lo mejor de cada estudiante. Eso es lo que hace un profesor, sacar lo mejor de cada estudiante. Con la diversidad que tiene, tiene que desarrollar esa capacidad y por eso ser maestro, maestra, es algo extraordinario. Lo que nosotros hacemos es sacar lo mejor de la sociedad, de las comunidades. Nos acercamos desde esa perspectiva. Y es en ese terreno, cuando las personas se sientan reconocidas como personas. Te lo puedo explicar un poco más. Cuando la persona, y eso se llama dignidad, somos igualmente valiosos. Y cuando estamos hablando de capacidades, nos conectamos de una forma que nos permite establecer una relación con la ciudadanía. Ya se lo puedo explicar más. Voy a hacer una caracterización básica de esos problemas que tenemos para que intentamos cuál es la razón de la educación. Entonces, ¿cómo aparece la educación? Violencia. ¿Cuál es el poder de los violentos? El poder de los violentos es el miedo. ¿Cuánto miedo tenemos nosotros? En una sociedad como la nuestra, la embajadora de Colombia, acá en Argentina, el general Navas, que fue un comandante destacado nuestro, que lo tuvo toda la vida en el marco de luchar contra la violencia. El poder de los violentos es el miedo. Y el miedo nos somete. Y lo primero que hace el miedo por las personas es que nos quita la dignidad y nos quita la capacidad de soñar. Nos arrodilla, nos somete, nos fragmenta como sociedad a cada quien en su espacio y la vida se convierte en sobrevivir, estaré vivo mañana. Es fatal para una sociedad donde la gente no puede soñar, no hay transformación posible. El poder de la ilegalidad es una cultura que, lo pongo en esa frase tan sencilla, pero tan profunda, que el fin justifica los medios con tal de ganar cualquier cosa. Y eso es fatal para nuestra sociedad, para nosotros. De esa manera es como aparece la corrupción y aparece la corrupción en la política. Porque los corruptos tienen un poder. Y el poder es a quien tienen precios y se lo encuentran. Puede ser de cualquier tamaño. Tienes precios y se lo encuentran. Y la diferencia está en tener precios y tener principios. Los principios no tienen precios. Las personas que no tienen precios son las que marcan la diferencia. Y para mí, después de todos estos años, la corrupción es una empresa criminal. Es el principal problema para mí de Colombia. Yo no puedo salir a hablar con el mundo. Me da tentación a veces, pero la corrupción es una empresa criminal más difícil de combatir que las guerrillas o las bandas criminales de los presidenciales del lato tráfico. Y hace parte de una cultura y es fatal para una sociedad nuestra. Y eso significa que, de esa misma manera, las necesidades de las personas se convierten en objeto de negocio. Y de esa forma, entonces, vamos viendo una sociedad donde, repito, el fin justifica los medios y se crea una cultura permanente en todos los ámbitos de la vida. Y entra por la política. Es la política donde se enfrenta la corrupción en primer lugar. De eso no tengo la menor duda. Que hay corruptos en el sector privado. De eso tampoco tengo la menor duda. Pero es que yo soy el gobernador. Yo soy un servidor público. Mi problema es que nosotros no seamos. Tendremos que pensar como sociedad. Pero no me justifico. Que es una forma permanente de justificar. Es que hay uno que ofrece. A usted le puede ofrecer. Pero usted no puede recibir. Y desde esa perspectiva, nosotros intentamos una forma de actuar y entender las cosas. Dicho de otra manera, otra forma de entenderlo. De la forma como se llega al poder, así se gobierna. El que paga para llegar, llega a robar. De eso no tengo la menor duda. Y dentro de todo ese contexto, después de todo, son los medios los que justifican el fin en oposición al fin. Justifican los medios. Nosotros estamos transformando las sociedades de la misma campaña. De la forma como nos relacionamos con las personas. Por ejemplo, en Medellín. Nosotros, la campaña que hicimos, arrancando desde cero, fue caminando. Caminando por toda la ciudad, entregando un volante. Teníamos la ciudad en el corazón, en la piel. De sentirla, de olerla, de entenderla, de conocerla. Medellín no es una ciudad fácil de caminar. Medellín está llena de montaña. Son dos millones en medio de habitantes. Y es la razón. Y la estudiamos profundamente. Pero establecimos una relación distinta con la ciudad de mí. Entonces nunca le hemos pagado un peso a una persona para que vote por nosotros. Nunca hemos comprado un líder para que esté con nosotros. Sino repelamos directamente a las personas y construimos la confianza. Cuando yo gané la elección para alcalde de Medellín, en representación de todo nuestro movimiento, yo nunca había tenido un cargo público. Era un profesor. Nunca un cargo público. Ni uno. Pero la ciudadanía votó por nosotros, por lo que representábamos. Y por supuesto, después hemos gobernado. Y hemos demostrado que se puede gobernar, se puede hacer las cosas y se puede transformar la sociedad. Por eso es la riqueza. Si no, no estaría tampoco acá. Porque nosotros nos hemos destacado. Lo digo con orgullo. Porque entendimos esa forma y transformamos la política. Y las desigualdades. Es una sociedad donde una persona que está sentada y mira al frente, ve un muro gigantesco. Para muchas personas en Colombia, para la mayoría en Colombia, si se sienten en una esquina y mira hacia el frente, ve un muro gigantesco. Ese es el muro de las desigualdades. Saben que hay detrás del muro. La riqueza, las posibilidades. Pero de este lado, cuando mira el muro, dice, ¿y yo cómo paso por acá? Lo que ocurre. Y lo que ha ocurrido en Colombia es, apareció el narcotráfico que potenció la ilegalidad en una forma inimaginable. Nosotros hemos avanzado enormemente en Colombia luchando contra el narcotráfico. Pero ya son 35 años. Y hemos pasado por muchas cosas. Hoy vemos como tantas partes están sufriendo. Argentina, parte, México, Centroamérica, todo esto. Pero lo que hace el mundo del narcotráfico, y se van juntando todos, es abrir una puerta al lado del muro. El muro sellado, donde no hay por dónde coger. Donde dice usted, ahora que hay una puerta que se me ofrece como alternativa. Y la nuestra es bien grande. Y le dice, entre por acá. Que usted entra por esta puerta y pasa el muro sin necesidad de tener que escalar un muro que no tiene como idea cómo escalarlo.